Y Tequion y Chansung de Tupien comparten la aterradora historia de haber sido despertados por Sassens. En el reciente episodio de Ask You Anything, Tequion y Chansung de Tupien compartieron una experiencia aterradora que tuvieron con Sassens mientras viajaban al extranjero. Durante la aparición de Tupien como invitado en el programa, Nikun mencionó a Taeyeon que había pasado una vez por un inconveniente aterrador en el que la gente se colocó en su habitación por la noche. Tequion explicó, cuando fuimos a Singapur para un concierto nos quedamos en un hotel y Chansung y yo compartimos una habitación. Pero la cosa es que Chansung y yo no usamos ropa cuando dormimos. Cuando recordó estábamos durmiendo en la habitación cuando de repente escuché un sonido de la llave de la tarjeta del hotel sonando y la puerta abriéndose. Entonces escuché el sonido de unas 5 o 6 voces femeninas riendo en voz baja. Así que me dije a mí mismo, ¿entraron en la habitación equivocada por accidente? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Gradualmente entraron en la habitación y luego me miraron a los ojos. Continuó Taeyeon. Como esto era Singapur y no Corea, eran extranjeras. Estaba tan sorprendido que comencé a maldecir como un loco en inglés. Luego de repente también comenzaron a insultarme. Confundido, Kim Ichu el de Super Junior preguntó por qué las intrusas le habían maldecido. Y Taeyeon respondió, no lo sé, parecía que las fans habían usado una llave de tarjeta para entrar a nuestra habitación. Chansung luego intervino. Estabas durmiendo y Taeyeon estaba maldiciendo tanto que me desperté preguntando, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Entonces grité porque había mucha gente parada frente a mí. ¿Estaban tan sorprendidos porque estaba dormido? Taeyeon agregó, se lo contamos al del hotel y como disculpa, nos dieron Champagne.